Ahora que Amy y yo completamos las investigaciones, estamos listos para revelar nuestros hallazgos el uno al otro y a nuestros clientes por primera vez. Amy, quiero que conozcas a Lisa y a su padre Danny. Otras dos personas viven aquí. Él es el permitido de Lisa, Mike, y su hijo Mikey de cuatro años. Lisa creció en esta casa y significa mucho para ella, pero en los últimos años han cambiado las cosas. Tan mal que se convenció de lo que está aquí, quiere matarlos a todos. Amy, ahora que sabes un poco sobre la familia, ¿por qué no nos cuentas sobre tu recorrido? Cuando llegué, entendí que había un cementerio demasiado cerca. Cuatro personas viven en esa dirección. Dos de ellos son hombres. Creo que todos son familia y creo que son alemanes. Parecía gente casi actual, como de 1800. Uno de ellos era un hombre muy viejo. Aparentemente poseía algo aquí en un momento y se lo quitaron o robaron. Amy, sintió que era irrespetuoso con él y con su familia y no es una persona feliz. No está feliz. Amy, tienes una familia que poseía tierras por aquí. Se sentían irrespetados y sienten que les quitaron sus cosas. Hablemos de los propietarios originales del lugar. Eran unos hermanos llamados Leonard y Julius Rosen. Él es Leonard, el hermano mayor, y Julius, que era su hermano menor. Eran dos de cuatro hijos nacidos de migrantes judíos que llegaron aquí en 1905. No eran de Alemania, pero eran de Ucrania y Rusia. Los Rosen crecieron en Baltimore e hicieron una fortuna en el comercio minorista. Todo iba bien excepto por la trágica muerte de su hermana a causa de cáncer en 1948. En los años 50 fueron de vacaciones a Florida y se enamoraron del estado. Se mudaron y formaron una propiedad inmobiliaria que básicamente construyó la ciudad en la que vivo, que es Cabo Coral. Después compraron una propiedad en Kissimmee, incluido el lugar en el que estamos sentados ahora. Fue entonces cuando todo comenzó a ir mal. La primera tragedia le pasó a Julius, el hermano menor. Murió de un infarto en 1969 a la edad de 50 años. Un año después, la hermana menor de los Rosen, Silvia, muere de cáncer. Tenía 48 años. Así que ahora solo nos queda un hermano Rosen, Leonard, que dirige el negocio solo y luego sufre un ataque al corazón en el 71, pero sobrevive. Pero todo va de mal en peor. A mediados de los 70, la empresa se declaró en bancarrota y Leonard perdió 68 millones de dólares como resultado. Murió en el 87, tal vez era alguien amargado. Interesante. Muy bien, Amy, ¿qué más pasó? Bueno, vi a un hombre en un bote y mientras estaba ahí, seguía gritando, ¡Todos vamos a morir! A ver, él a menudo está en la parte de atrás y pensé que podía verlo por ahí. No sabía si lo habían visto como una sombra de persona o como una persona real. Parece que hay un hombre aquí. Que lo han visto creo que más. Este hombre vivo se siente mayor, tiene habilidades. Él indicó que en ocasiones ha tratado de acercarse a este hombre, ya sea hablando con él o tratando de tocarlo. Danny, un favor, cuéntale a Amy lo que pasó con tus pantorrillas. Sí, cuando me acuesto por la noche se siente como si la mano de un hombre grande y muy fuerte agarrara mis pantorrillas y las apretara. Y es muy doloroso. Dile sobre la sombra del hombre del que me hablaste. Al final del pasillo vi una sombra y estaba parada en la puerta del estudio mirando hacia la sala. Aproximadamente un minuto más tarde otro se acercó y estaba de pie a su lado. ¿Puede ser que todo esto que está pasando y lo que estás viendo sea el hombre del bote? Estoy un poco preocupada de que pueda ser él.